Mira, vamos a hacer uno de los temas que ustedes han hecho de sus favoritos, a ver si recuerdan este que dice. No me sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que el culpable de que aquel amor le llegara a su adiós, Dios que ella nunca comprendió. Tú, si no su amiga, su amiga fiel, debes saber y entender por qué, la decisión. Yo, no me dejaba otra relación, que la mejor era Dios, por mi solo si era la desilusión. Mira ya que a pesar de tiempo no he podido mirarla, no recuerdo su tierna mirada, cuando me decíamos jamás la dejaré de amar. Dile a ella tu pensada, que no hay niña Ya me beso para la mañana Se han dado las cosas de quien ella pudo encontrar Dile a ella, me he vivido un momento En que no existe ni un pensar Dile a ella, dile a ella Tú, que has sido su amiga, su amiga fiel Debes saber y entender por qué Y la decisión Yo, me hubiera dado a otra relación Y era mejor el adiós Por mi conociera la desilusión Dile a ella que a pesar de tiempo me ha podido olvidarla No recuerdo su tierna mirada Me decía amor, jamás te dejaré de amar Dile a ella, me he vivido un momento En que no existe ni un pensar Dile a ella, dile a ella Dile a ella, que no puedo olvidarla Dile a ella, que no puedo olvidarla Dile a ella, que no puedo olvidarla Que me ha vivido un momento En que yo, que he dejado de pensar Dile a ella, que no puedo olvidarla 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 Que no la puedo olvidar Dile, dile, dile a ella Que no dejes de pensar Que no la voy a ir solo Que no la voy a olvidar Que no la voy a olvidar Que no te voy a olvidar Dile, 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 dime, dile, dile ella, dile, 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 dile ella, dile, dile, que no soy feliz, nunca eres su amiga fiel, que no he podido olvidarla, yo no me vay ​​El buenay, cuentaré, que todavía no tengo pagina olvidarla. Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella, a ella ¿Quién es? Jodido, mirarla Deseo un aplauso, bien